Inevitablemente la tensión crece entre ambos países a la expectativa de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Más aún cuando el recién nombrado jefe de las Fuerzas Armadas de Chile señala que la Armada de su país está lista para lo que se requiera, cualquiera sea el resultado. Es una frase desafortunada que está sujeta a muchas interpretaciones. Inoportuno e impertinente, lo hace recién juramentado. Recién en unas semanas asumirá funciones y nada menos que para los siguientes cinco años como jefe de Estado Mayor Conjunto. Así, el vicealmirante José Miguel Romero, con una frase, fue capaz de desatar nuevamente la polémica sobre el litigio marítimo que existe entre ambos países. Tenemos que recordar que los militares chilenos son fáciles de irse por la libre, con la pasividad de los políticos. Es decir, no acatar lo que diga el presidente de la República. Es decir, poder generar un incidente. Con ello sostiene el ex comandante general del ejército, Roberto Quiabra, la Armada chilena estaría asumiendo que el fallo no le será favorable. Los más tensionados en Chile son las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Justificar la gran inversión que han hecho en armas, ¿para cuándo? Si ahora que está en juego la soberanía no las emplean, ¿para cuándo? Posición a la que pone paños fríos el coagente peruano ante la Haya y ex canciller Raúl Ferrero. No hay que exagerar el tema. Ya pasaron estas aclaraciones y confiamos en que se cumple la palabra empeñada. Es decir, que se acate el fallo sea cual sea éste. A pesar de todo el clima de cordialidad entre ambos gobiernos se mantiene, mientras que el equipo peruano ante la Corte de la Haya espera que, a más tardar en febrero, sean convocados para la lectura del esperado fallo.